¡Buenos días mis hermanos queridos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva reflexión del Evangelio en este martes 8 de agosto del año 2023. Como siempre, pedirle a nuestra Madre de los Cielos, a la Virgen María, que nos acompañe en este transitar por la Palabra, pedirle a San José que nos ayude a ser sencillos y humildes de corazón, como lo fue él, agradable a Dios, y pedirle al Espíritu Santo que nos otorgue luz, para que podamos entender lo que vamos a escuchar. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy compartimos el Evangelio de Mateos, capítulo 14, versículo del 22 al 36. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Enseguida, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Ven, es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, Tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús le tendió la mano, y lo sostuvo, mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella, se postraron ante él, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar, tan solo los flecos de su manto. Y todos, los que lo tocaron, quedaron curados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos a reflexionar sobre este Evangelio de Mateos, sobre lo que Dios nos quiere decir en estos momentos. Vemos esta cita en el versículo 23, donde Jesús sube a la montaña para orar, y anteriormente había despedido a la multitud, y a los discípulos, para que lo esperaran en la otra orilla. Me imagino a un Jesús caminando de pueblo a pueblo, curando enfermos, llegando al corazón de cada uno de los hombres. me imagino el cansancio de Jesús, después de trajinar todo el día, y esa necesidad de reunirse con su Padre, para poder contarle las cosas que le pasan, para poder pedirle fortaleza, para seguir anunciando el Evangelio, para seguir anunciando las cosas que el Padre quería que enseñase. Creo yo es un claro ejemplo el de Jesús para cada uno de nosotros en estos días, en este mundo. Nosotros que andamos de un lugar a otro, nosotros que convivimos con nuestra familia y que después salimos a trabajar, que tenemos que cumplir con todas nuestras obligaciones, que tenemos que pasar por el cansancio, por la fatiga, por tantos problemas que nos suceden, y entonces se hace necesario retirarnos a solas y pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos ayude a transitar todas las situaciones que de pronto se nos presentan, que podamos cumplir con todas nuestras obligaciones, que podamos ser buenas personas, que podamos asumir nuestro rol de la mejor manera, como Padre de familia, como Esposo, como Hijos, como amigos, como compañeros de trabajo. La verdad, yo creo que todo el mundo pasa por situaciones difíciles, que todo el mundo tiene angustias, heridas que sanar en el corazón, y verdaderamente es necesario acercarse a Dios, acercarse a Jesús, para que Él pueda sanar nuestras heridas, para que Él pueda curarnos, para que Él pueda alivianar nuestro yugo, para que nosotros podamos transitar de la mejor manera por este mundo, persiguiendo el reino de Dios. Que el Señor pueda darnos esa fe que necesitamos para poder romper las cadenas que nos atan al pecado, esa fe que nos ayude a entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que en este día podamos aclarar nuestras dudas, que en este día podamos encontrar la luz, que en este día podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. no dejemos de orar, que la oración sea ese medicamento, esa vitamina, para que nosotros podamos encontrar la paz en el corazón, para que podamos ser felices, y para que podamos hacer felices a los demás. Que Dios los bendiga enormemente, que tengan un hermoso día pleno y lleno de satisfacciones en la presencia del Señor. Seguramente pueden hacer su aporte a la luz de la palabra. Que tengan un excelente día. Amén.